¡Qué bendición estar nuevamente en este tu programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu! Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es muy bueno y anda buscando encontrarse con usted y conmigo. Porque para Dios somos muy valiosos. ¡Qué bueno que estás ahí! ¡Qué bueno que estás en sintonía con este tu canal de la familia Televida! Es que Dios quiere que usted se sienta a gusto con sus cosas. Somos nosotros que en las cosas de Dios hacemos grupos y hoy traigo un tema muy especial. El tema que traemos en este día se titula, ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo usted y yo hemos elegido estar? ¿Por qué? Porque cuando vamos cogiendo confianza en este camino, nos vamos acomodando. Pero Dios siempre está dispuesto a elegirnos. Dios siempre está dispuesto a darnos una oportunidad. Y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios. El Evangelio de Juan 15, versículo 16. Y dice de esta forma. Dios no se fija en lo que nosotros hemos elegido. Dios no se fija en nuestro pecado, en nuestra sucesa. Dios se fija en nuestro corazón. Y por eso nos ha elegido a cada uno de nosotros. Para que nosotros nos sintamos bien en su presencia. Para que nosotros sirvamos con alegría. Para que nosotros seamos un testimonio vivo de su amor. Para que nosotros nos levantemos en su nombre. Y para que nosotros, como dice la palabra, demos fruto. Dios te ha elegido para que usted y yo demos fruto. Y te elige porque te ama. No porque te lo merezca. No porque yo me lo merezca. Sino porque Él quiere sacar de nosotros el ciento por ciento. Ustedes no me eligieron a mí, dice Jesús. He sido yo quien los ha elegido a ustedes. Para que vayan y den frutos. Dios nos elige. Estemos claros en esta primera teoría que te traigo el día de hoy. Dios te ha elegido porque te ama. Dios siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Dios te elige porque Él ve más de lo que tú ves en ti. Dios te ha elegido. Ahora bien, ya que sabemos que Dios me elige. Ahora yo tengo que identificar en qué grupo estamos. Y hoy voy a tratar cuatro grupos especiales que he visto en mi camino de más de 20 años en la Iglesia Católica. Cuatro grupos que están en todas las parroquias, en todos los ministerios, en todos los grupos. Cuatro grupos que están ahí a la orden del día. El primer grupo que nos encontramos dentro de la Iglesia Católica, yo los he llamado el grupo de los sentimentales. ¿Cómo así, hermano Henry? Sí, los que se mueven solo por los sentimientos. Van a la Eucaristía, se levantan temprano a orar porque sienten. Pero cuando no sienten, entonces no hacen nada. Hermano, ¿por qué no viniste a retiro? Hermano, ¿por qué no hiciste rosario? Hermano, ¿por qué estás cabizbajo? Porque no siento en mi corazón que deba hacerlo. Se dejan llevar solamente de los sentimientos. Cuidado, cuidado. Porque cuando al sentimiento yo le coloco compromiso, el sentimiento queda mal. Cuidado, somos muy sentimentales. Somos muy sentimentales. Yo no voy a hacer retiro porque no lo siento. Yo no voy a la actividad de televida porque no siento. Yo no estoy orando porque no tengo ganas. Cuidado con los sentimientos. La fe no se mide por los sentimientos. A la fe hay que disciplinarla y asignarle un compromiso. Y me llama mucho la atención este grupo. ¿Por qué? Porque son muy sentimentales para las cosas de Dios. Pero a tu trabajo, en tu empleo, tú tienes que ir. Sientas deseos o no sientas deseos. Tienes que ir a tu empleo y tienes que realizar la función para la cual se te paga. Pero para las cosas de Dios siempre ponemos sentimientos, sentimientos. Y que no tengo ganas, que no tengo deseos, que no me apetece. Cuidado, cuidado con los sentimientos. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de convertirse en personas emocionalistas que hay en muchas parroquias. Gente que se emociona de nada. Gente que está llorando por todo. Gente que, tú ves, yo te lo dije. Es Dios actuando. Cuidado con los sentimientos. Y cuando no se da, cuando no se da lo que me dictan los sentimientos, me puedo convertir en una persona depresiva. Cuidado. El sentimentalismo, cuando yo le inculco mucha emoción, puedo terminar siendo una persona que la gente pierde credibilidad en mí. O me convierto en una persona depresiva. ¿Está usted en este primer grupo? Dios te ha elegido, pero no para que te dominen los sentimientos. Como una hermana que iba a la parroquia, que iba a la Eucaristía solamente cuando ella sentía deseos de ir. Porque si no, se quedaba acostada en su casa. Cuidado, ¿eh? ¿Eres tú un sentimental, una sentimental? Dios no quiere que nuestra fe se dirija por los sentimientos. El segundo grupo es un grupo más fuerte que el primero. El segundo grupo los he llamado los dictadores. Aquellos que todo es una imposición. Si no vienes a la Eucaristía, entonces pasarán grandes cosas. Cosas muy feas en tu vida. Dictadores. Que todo es una imposición. Que todo es una corrección. Que todo es con miedo. Viven inculcando el pánico y el terror en todos los lugares. Gente que vive en todo tiempo y todo momento maltratando a los demás. Maltratando. Si no vienes a retiro, entonces se va a abrir la fosa del infierno y te llevará. Y están las personas que llenan el lugar, pero están ahí con miedo. Cuidado. Cuidado. La iglesia no es una dictadura. La iglesia no es para hacer las cosas así, con tanta imposición, como si fuera un cuartel militar. A la gente hay que darle su libertad. Dios es un Dios de libertad. Nosotros no podemos estar con una dictadura en todo. Y regularmente esas personas que llevan la fe como una dictadura, son personas que han pasado por momentos muy difíciles. Son resentidos sociales. Son resentidos sociales. Que le han dado una oportunidad en la iglesia y se han refugiado en ella y viven maltratando a todos los que están ahí. La fe no es una dictadura, repito. A mí hay que darme la libertad. La libertad. No, porque tú tienes que predicar, tú tienes que evangelizar. No, no, no. Si yo quiero cantar, si yo quiero decorar, si yo quiero producir, si yo quiero hacer cosas diferentes a las que hace el otro, entonces ahí yo tomo la libertad. Pero la fe no es una dictadura. La fe no es una dictadura que iban maltratando y lacerando la fe de los demás. E inculcando miedo. Dios no es un Dios de miedo. En ninguna parte de la Biblia vemos a un Jesús dictador. Era, sí tenía autoridad, que es muy diferente a una dictadura. No confundamos autoridad con dictadura. Si un líder te llama la atención, acepta esa corrección, pero la fe no es una dictadura. La fe es libertad. En el tercer grupo encontramos un grupo muy peligroso que están en todas las parroquias. Los reprimidos o de doble moral. Oran, van a la Eucaristía, son líderes, no salen de la iglesia, pero llevan una doble vida. Van a la Eucaristía, van a la Eucaristía, comulgan, pero si tienen que hacer cualquier fechoría a nivel de pecado, la hacen. Por eso dije, un grupo muy peligroso dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un grupo que no siente dolor al pecado, que ya se acostumbró al pecado y está viviendo una doble vida. Cuidado con la doble moral. Cuidado con las mentiras. Cuidado con utilizar la iglesia, la parroquia, el ministerio, la pastoral, como un refugio para yo canalizar mis pecados. Son personas que ya no le duelen sus pecados. Son personas que ya han perdido todo tipo de esperanza para hacer un cambio radical en su vida. Y ahora están bajo una doble moral. Andan haciendo de todo por ahí. Y dicen que son católicos. Y digo que es un grupo muy peligroso porque empaña a la iglesia. Porque empaña a la iglesia. Porque usted lo ve por caminos oscuros y usted lo identifica. Y dice, pero ese no es el que va a la iglesia. Ese no es el que predica. Ese no es el que canta. Ese no es el que tiene un programa de televisión. Ese no es el que está acompañando al párroco siempre. Empaña a la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, hoy es un buen día para nosotros recordar que hemos sido elegidos por Jesús. Pero también tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que empezar a darle páginas para la izquierda a esos que me dijeron, a esos que he leído, a ver esos testimonios de personas que han vivido el proceso de la conversión. Porque va a llegar un momento en que va a lacerar a la iglesia, va a lacerar a la parroquia. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo te encuentras actualmente? ¿Estás en el grupo de los sentimentales? ¿Estás en el grupo de los dictadores? ¿O estás en el grupo de los reprimidos o de doble moral? Tres grupos que no le aportan nada a la iglesia. Y un cuarto grupo, que en este sí quiero dedicar la mayor parte del tiempo, es el grupo de los vencedores. Aquellos que se le han cerrado puertas y siguen tocándola. Aquellos que se han caído, pero que se están levantando en el nombre de Jesús. Aquellos que han pasado por momentos muy difíciles a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel espiritual, y aún siguen peleando la buena batalla de la fe. Un grupo que ha recibido muchos golpes, pero no se quedan tendidos en la lona. El grupo de los vencedores, el grupo de los que está ahí siempre latente, siempre confiando y siempre esperando con esperanza que Dios lo va a ayudar. Un grupo lleno de fe, perteneces al grupo de los vencedores, se te han cerrado muchas puertas. A nivel de salud no estás muy bien. A nivel económico estás lamentablemente sin ningún peso en los bolsillos. No te preocupes, sigue creyendo, sigue confiando y sigue poniendo tu mirada en el Señor Jesús. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo que los ha elegido a ustedes para que den fruto, pero ¿cómo vamos a dar fruto? Con la fuerza del Señor. ¿Cómo vamos a levantarnos? Porque el Señor no va a tender la mano. ¿Cómo vamos a ser una personalidad, un predicador, un evangelizador, un locutor, un cantante, un teólogo? Porque Dios así lo quiere, el grupo de los vencedores. Si estás en el grupo de los sentimentalistas, ven al grupo de los vencedores. Vence esa pereza, vence ese desánimo, vence esa amargura, vence esa desesperanza y pásate al grupo de los vencedores. Si eres del grupo de los dictadores, ven al grupo de los vencedores. Déjate amar por Jesús, para que Jesús te calme, para que Jesús te abrace, para que Jesús haga de ti maravillas, para que Jesús cambie tu forma de ser. He conocido personas en este caminar, hermano, personas con una actitud ya sea de soberbia, arrogancia, personas que peleaban mucho y ahora son un pan de azúcar. ¿Por qué? Porque Jesús sí tiene poder para cambiar. Porque lo que no puedo yo, hay que dejárselo a Jesús. Si estás en el grupo de los de doble moral, por el pecado, por las oportunidades que no ha tenido, por las circunstancias que han aparecido, ven al grupo de los vencedores. Dios quiere que tú seas un vencedor, que tú marques la diferencia. Hoy es un buen día para marcar la diferencia. ¿Cómo yo voy a dar fruto? Marcando la diferencia. ¿Cómo yo voy a dar fruto? Abrazando a Jesús. ¿Cómo yo voy a dar fruto? Estando en sus cosas. Mientras más estás en las cosas de Dios, más te vas a parecer a Dios. Ven al grupo de los vencedores. Hermano, pero estoy desesperado, estoy desesperada, ya no aguanto más. Pues es una razón obligatoria para venir al grupo de los vencedores. Cuatro grupos que están en todas las parroquias, pero solamente marca la diferencia los vencedores. Que son gente que está llena de Dios. Gente que está llena de Dios. Que son personas que reconocen que valen mucho para Dios. Que son personas que tienen un entorno cristiano. Tienen un entorno de paz. Tienen amigos verdaderos. Gente que está atenta a las oportunidades que el Señor le va a abrir. Y gente que en todo tiempo y todo momento confía en la misericordia del Señor. Por encima de lo que diga el médico. Por encima de lo que esté pasando en tu matrimonio. Por encima de lo que esté pasando en tu casa, en tu familia. Dios te quiere como un vencedor. Dice la palabra de Dios, Romanos 8.35. Que en Cristo somos más que vencedores. No simplemente vencedores. Más que vencedores. Cuando yo estoy en Cristo, yo soy más que eso. Y Dios quiere poner ese más delante de ti. Porque Dios te quiere más allá de tus posibilidades. Dios te quiere más allá de las puertas que se están abriendo. Dios tiene un plan con tu nombre y apellido. Este es el tiempo. Este es el momento de Dios en tu vida. Este es el momento para ser vencedor. Hermano, pero he perdido tanto. Pues con más razón. Si has probado todo y todo te ha fallado. Entonces, es hora de probar de Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Dios anda buscando abrirte nuevas puertas. Dios tiene un campo de batalla especialmente para ti. Dios tiene un cuadrilátero, un octágono para que tú salgas vencedor de él. Ya deja de ser, de vivir según los sentimientos. Ya deja de vivir la fe como una dictadura. Ya deja de tú ser un reprimido de pecar tanto y llénate de Dios. Llénate de Dios. Este es el mejor tiempo para que tú te llenes de Dios. Este es el mejor momento para que tú saques los quilates que Dios ha puesto en tu vida. Dios te quiere, hermano y hermana, siendo un vencedor. Porque Él te eligió. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque tú eres una buena idea de Dios. Porque tú vales la pena. Hermano y hermana, Dios te quiere como un vencedor, como una vencedora. Nos ponemos en actitud de oración y yo quiero orar en este momento por todos los vencedores que están viendo este programa La Red. Para que Dios bendiga todas las familias, todos los hogares. Hoy pedimos al Señor para que abra puertas. Hoy le pedimos al Señor para que nos lleve más allá de nuestras posibilidades. Hoy le pedimos al Señor para que en nuestra vida nunca falte su misericordia. Que su misericordia sea nuestra carta de presentación. Que en Cristo yo sea más que vencedor. Ábreme las puertas. Ábreme las puertas. Por encima de todas las derrotas, Señor, ábreme las puertas para yo seguir avanzando en tu nombre poderoso. Gracias, Señor, gracias porque los sentimientos no podrán conmigo. Gracias, Señor, porque la fe no es una dictadura. Gracias, Señor, porque me voy a levantar de mis pecados. Y gracias, Señor, porque en ti yo voy a ver maravillas. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Santo eres. Así es, hermanos. Dios te quiere como un vencedor. Como una vencedora. Ánimo que tú puedes en el nombre poderoso de Jesús. Y ya no tenemos tiempo para más. Y sí decirte que sigas con Televida, el canal de la familia, apoyando todos los programas, apoyando tu canal, apoyando este buen proyecto de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y a seguir llevando palabras de aliento y esperanza a todos los rincones. Hasta un próximo programa La Red. Que Dios te bendiga. Y hasta un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!